Ay joven, quiero entrar ya en tu corazón, como lanzas que penetre el alma Ay joven, quiero entrar ya en tu corazón, como lanzas que penetre el alma Cuando sientas mi palpitación muy cerca, si dentro de ti sabrás y verás como es tu madre Ese año, digamos, si tú tenías cinco llamas y querías tener cinco más Entonces hacías cinco llamas de arcilla o de greda Y les regalabas a alguien o lo intercambiabas o solamente lo tenías tú Y en ese momento lo que hacen los hermanos de las comunidades son Estas cinco llamas se quisiera tener este año Apenas se dicen esas palabras, estas llamas quisiera tener este año En este año, ya le pones lo que le llaman el hálito, la energía vital a ese ajayo, a esa illa Y esta tradición se le debe realizar siempre al mediodía Del 24 de enero como está establecido Ese día del mediodía uno debe comprar los billetes para empezar con los billetes Y a la cita es ir comprando los otros objetos Y al mediodía, obtenidos los objetos, tiene que hacer realizar una milluchada con el yatiri Usando, por decirte, palos santos, inciensos, una chalea con alcohol y demás Energías que reciben estos objetos que ha comprado Casas, movilidades, trabajo, un certificado, un título puede ser de un profesional Que al futuro uno quiera ser dentista, también lo tiene que chalear Y esto obviamente no viene por arte de magia Estos deseos son a corto, a mediano y largo plazo Eso requiere de un esfuerzo ya de la persona El empeño, el esfuerzo, pero que así va a llegar a ser eso que está persiguiendo Si tú lo haces así con fe, se cumple Yo lo he comprobado Yo hace tiempito ya no teníamos nada Estamos empezando con mi esposa Me compró un lotecito Así a mediodía Compraré un tesecito así con construcción Vamos a reconstruir la casa Y así trabajamos y lo hemos logrado Pero sin embargo el ser humano siempre vive de esperanza, de ilusión De un momento a alcanzar Y eso, esa magia, esa energía te marca Las salasitas y no debemos perder No queremos que esa tradición muera Más bien queremos que siga adelante Porque nosotros somos jóvenes ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? Porque ahorita todo lo que tenemos ahora Son el trabajo de mis papás, de nuestros abuelos Recuperaría un poquito más la fiesta de las sillas y las espallas Para este 24 de enero Esperando que en algún momento también Podamos celebrar bien la fiesta de las sillas y las espallas Palacita y la chica de las sillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!